Soy una especie de extranjero urbano, trabajando en los personas Pundido de hierro con un talima mortífero, nobre de acero Persona en la que creo, no creo, quiero y no quiero, doctor maquero Aprendí a ser más inteligente, a tener más reflejo Maldiciones lanzaron, maldiciones cayeron Tengo un software, seré brazo, certificado, sistema cultural universal A las perspectivas de lo que se brega y se va a lograr Con ásperas maniobras, monóxido de carbono De lo más tóxico también sale gourmet de abono Raciones pasaron, dejaron miga, le coloco más cemento, más pica Poder que preparo y se aproxima Un rack muy caliente a la antigua Recuerdos de ceguera hecha a un revista Un libro sin límites, viviendo a cada segundo Como si fuera mi último día Millones de pensamientos pasan por mi mente Masacrando sistemas físicos y en poesía Y yo, físico y en poesía Para la agnesia que rima un tín nervioso En tiempo apocalíptico, analítico Descifrando mi código De lo más bajo, áspero y cruel, salió un prodigio A veces anónimos en calle Y redes buscan responder a mi acertijo Me comporto inminente para los que me tienen mente Ojo por ojo, diente por diente Sin retorno lo que el horno Entre el humo y el fuego algo quemó Un combustible ilimitado mantengo A veces no como ni duermo Potencia de un reactor Elastric bautizado como Ractor Alcance de un misil perico Yo